Ingresamos en el espacio en 1961. El aporte de tecnología nacional, fabricación de nuestros propios granos propulsantes, nos permitió configurar un vehículo donde la primera etapa era un cohete Antares, totalmente nacional, propulsante y toda su tecnología asociada. Y la segunda etapa era la que veníamos trayendo de arrastre con la configuración del cohete K. Después de Rusia, Estados Unidos y Francia, Argentina fue el cuarto país en colocar un ser vivo en el espacio y retornarlo a tierra. Los primeros lanzamientos se hicieron con ratones, y luego con el mono Juan, que terminó sus días en el zoológico de Córdoba. Busta Films 1 presenta Armas secretas de Argentina Este es el secreto mejor guardado por Argentina, que prefiere que se siga creyendo en sus inútiles fuerzas armadas. Además de la compra de armas por un costo que supera los 2.000 millones de dólares, para las Fuerzas Armadas Argentinas, este país ha desarrollado una tecnología bélica que va desde armas convencionales hasta de vanguardia. Empresas estatales de Argentina como INVAP, CNEA, fabricaciones militares y otras, han desarrollado armas de un poder impresionante, mantenidas en secreto. Los nuevos UAV argentinos, vehículos aéreo no tripulados, como el LIPAN, que fue el primero desarrollado en Latinoamérica, ya fue presentado formalmente al ejército y se comenzó la producción en serie. El UAV Guardian, que promete mucho, se va a usar para la Armada Argentina. El UAV PAE-22365 es similar al Predador de Estados Unidos y su función es de combate aéreo, para la Fuerza Aérea. También hay mini drones. Proyecto SARA, Sistema Aéreo Robótico Argentino, surge en noviembre de 2010, con el objetivo de desarrollar y producir aeronaves BANT, vehículo aéreo no tripulado, capaces de transportar cargas útiles de diferente complejidad y con autonomía, a suficiente para cumplir con los requerimientos operativos propios de este sistema. Las armas de energía dirigida, comúnmente conocidas como armas láser, son armas que ya desarrolló Argentina y están mantenidas en secreto. Algunos de sus buques de guerra ya tienen armas láser. Y hay más imágenes que les dejo sobre las armas secretas de Argentina. Gustafilms 1 Salta, Argentina ¡Gracias! ¡Gracias!